Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Si la esperanza de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Si la esperanza de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor?